Aún recuerdo cuando me invitaron a la Cumbre Global de Liderazgo por primera vez. Me dijeron que no vería a los oradores en vivo, sino a través de videoconferencias. Debo reconocer que acepté asistir un poco escéptico. No sabía que mi vida sería transformada. Las conferencias fueron de primer nivel con oradores de clase mundial y aunque no conocía a la mayoría de ellos, todos tenían algo que enseñarme. La dinámica de videoconferencias simplemente excepcional. De hecho, parecía por momentos que el orador estaba allí en vivo, debido a la alta calidad de la proyección y el sonido tan claro. El lugar se transformó en un aula donde todos nos convertimos en alumnos, representantes de todas las esferas de la sociedad. Observé familias completas asistiendo a la cumbre, desde jóvenes hasta los más ancianos, y entendí por qué era tan importante para mí y mi familia que creciéramos juntos en nuestro liderazgo. Allí aprendí que la iglesia es la esperanza del mundo, y que ésta tiene la oportunidad de ejercer y modelar los principios de un liderazgo sano viviendo el propósito de Dios. Me impresionó ver tantas empresas representadas con sus equipos gerenciales. En particular, me asombré de ver a empresarios de renombre del mundo de los negocios aprendiendo en la cumbre. Representantes del gobierno estaban disfrutando del contenido de la cumbre. Políticos, alcaldes, diputados y diplomáticos. Aún los mandos altos del ejército no se perderían de este evento tan importante. La educación es un arma poderosa para cambiar naciones. Entendí por qué los educadores estaban allí. Autoridades de escuelas y universidades, estudiantes y catedráticos entendían esa importancia. Recuerdo esa vez que observé a un artista pintar un cuadro en la cumbre. Y pensé, el mundo del arte y del entretenimiento también están acá. No hay duda alguna que el arte se potencializa cuando se hace con propósito. Fue inspirador para mí ver gente importante de los medios de comunicación interesados en aprender como alumnos apasionados. Deseaban cambiar su mentalidad y así cambiar a la sociedad. Debemos tener humildad para reconocer que podemos aprender de todos. La iglesia puede aprender del mundo de los negocios. El gobierno puede aprender de la educación. Todos podemos aprender de todos. La cumbre tiene el potencial para Transformar vidas, familias y naciones. Abrir las mentes y dar esperanza. Incrementar el potencial de liderazgo. Inspirar para tomar acciones prácticas. Apasionarnos y enseñarnos perseverancia. Permitirnos soñar y crear un mejor futuro. Incrementar y mejorar nuestra influencia. Todos ganan cuando nuestro liderazgo mejora. Todos tenemos influencia. Todos tenemos influencia.